Hola amigos. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sebas por si no me conoces. El día de hoy les voy a mostrar algunos cortes que están en tendencia para este año. Los cortes que les voy a mostrar en este vídeo son dirigidos para los amigos que tienen el cabello corto. Estos cortes son perfectos para estas épocas de verano y primavera ya que son y te harán lucir muy fresco y a la vez chido. Esta vez me puse a investigar un buen. Así que les traigo estilos muy variados. Mínimo uno te tiene que gustar. Así que ya dejó de hablar y empezamos con los peinados. El cabello corto para el hombre sigue siendo tendencia. De hecho es el estilo que llevan prácticamente todos. Aunque en los últimos meses hemos visto como cobraba mayor protagonismo ya que parece que entre las últimas tendencias de cabello masculinas, están aquellas asociadas a los que son rapados y como no cortes muy rasurados, que por otro lado, son perfectos para la primavera y el verano. A esto cabe sumarle la influencia de lo retro y como los peinados para hombres con cabello corto 2016 se acercan mucho a ser bastante clásicos, con la presencia de rayas marcadas o el hecho de peinarse con todo el cabello hacia atrás. Estilo clásico. Se ha mencionado mucho la presencia del estilo clásico en el cabello corto de los hombres en este 2016. El modo de que se debe de llevar este estilo es como se ven en las siguientes fotos. Se lleva como le digo yo como chupado de vaca. Este estilo es un cabello corto sin llegar a ser rapado. Con una raya bien marcada y con un efecto mojado. Este peinado está muy cool para cuando tengas que vestir elegante. Cabello subido. El cabello subido fue tendencia desde hace mucho tiempo y este año vuelve con mucha fuerza. Se lleva en los cabellos cortos con un ligero despeinado. Con el flequillo todo hacia arriba. Este estilo es perfecto para los que tienen el cabello rizado. Tal como las siguientes imágenes. Efecto aire. Esta es una tendencia novedosa y podrás arrasar con este estilo. Este estilo es un cabello subido con un ligero efecto como si estuviera dando aire constantemente. Este peinado se consigue con un buen secador y con un poco de cera para que quede más chido. Flequillos. Los flequillos vuelven con mucha fuerza en este 2016 y más si se combina con el cabello corto. De este modo podemos hacernos flequillos ligeros y que no queden pegados a la frente, sino que se peinen de lado. En las siguientes imágenes veremos dos tipos de flequillos a los que se le suma el estilo despeinado. Muy usado este 2016. Espero que te hayan gustado los peinados que te mostré hoy. A mí el peinado que más me gustó fue el efecto aire. Comenta en los comentarios cuál fue tu favorito. A mí me encanta hacer estos vídeos de peinados porque yo cuando estaba chiquito, me gustaba estar a la moda con peinados. Y pues, en esas épocas nadie subía las tendencias en peinados para hombre. Tú sabes que yo tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Snapchat y una página web donde subo contenido semanalmente. También no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por ver este vídeo hasta este momento. Yo estoy muy feliz de estar de vuelta con ustedes. Yo los quiero un buen y nos vemos la próxima semana. Bye.